En el laboratorio de ideas, ¿sí me escuchan? Hola, hola, ¿sí me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, sí, buenas tardes a todos, muchas gracias por su asistencia nuevamente a esta reunión del laboratorio de ideas. Como ustedes saben, ya estamos en la segunda etapa correspondiente a temas de aplicación. La primera etapa fue temas metodológicos, ustedes recordarán que estuvimos viendo diversos temas como, por ejemplo, matriz y insumo-producto, cómo generar política pública, algunos temas teóricos, doctrinales del Partido Acción Nacional, algunos temas sobre división de poderes, y ya en esta segunda etapa ya estamos en casos de aplicación, ¿no? El día de hoy justamente teníamos programada la reunión sobre medio ambiente que impartiría la maestra Norma Sandoval. Sí tengo que comentarles que por cuestiones técnicas, la doctora, la maestra, perdón, Norma Sandoval no podrá estar presente. Ofrezco una disculpa a todos ustedes, fue una situación imprevista y nos enteramos hace algunos minutos, ¿no? Entonces ya no tuvimos tiempo de avisar con la anticipación que todos mereceríamos. Entonces quiero ofrecer una disculpa al respecto. Pero miren, también tenemos lo siguiente, quiero proponerles lo siguiente. Considerando que algo así nos podía pasar, el secretario de estudios en el PAN de la Ciudad de México, Eric Caballero, que justamente hoy también no nos acompaña porque tenía una reunión a las 5 que se prologará durante dos horas, entonces también para él no fue posible participar. Pero lo habíamos platicado ya con Eric, ¿qué hacer en una situación así? Sí, tenemos un tema alternativo para presentarles a ustedes el día de hoy, muy asociado también al tema de laboratorio de ideas y muy asociado también a propuestas, ideas sobre rumbos de acción, ¿no? Que les queremos presentar. De hecho ya lo teníamos planeado. En caso de que son 21 sesiones que tenemos en todo este proyecto de laboratorio de ideas, ya teníamos previsto que algo así nos pudiera pasar y desde último momento y nos pasó, ¿no? Entonces, de hecho, habíamos pensado que ya sea el maestro Julio Meneses, que es también parte del Colegio de Política Pública y es coordinador del área de temas sociales y económicos, o un servidor en una situación así pudiéramos aportar un tema en caso de que fuera conveniente, ¿no? Entonces, el día de hoy me voy a permitir, si ustedes así lo consideran, se los agradecería mucho que hoy presentáramos precisamente un tema sobre causas estructurales del bajo crecimiento en México y después le daremos una connotación a la Ciudad de México. Yo creo que es un tema muy importante que tiene que ver con crecimiento económico que ha sido un tema estructural y coyuntural que en México no logramos solucionar durante décadas de bajo crecimiento que ha presentado la economía durante años, ¿no? Entonces, es el tema que queremos abordar de hoy para poder subsanar la presencia, la falta de presencia de nuestra expositora. Entonces, si ustedes me lo permiten, daríamos este tema. Yo espero que sea de su interés, haremos lo posible precisamente para subsanar adecuadamente este vacío, ¿no? Y bueno, ahora si me lo permiten, Daniel, que es uno de nuestros compañeros, Daniel Aguilar, en la Secretaría de Estudios, leería mi reseña curricular y posteriormente Salvador Silva, que es el coordinador de Medio Ambiente en la Secretaría de Estudios, él moderaría las preguntas y respuestas, ¿sale? Pues entonces, sin más, le cedería la palabra primero a Daniel Aguilar para que nos apoye con la lectura de la reseña curricular. Hago la ponencia y posteriormente Salvador Silva nos apoyaría en el tema de moderación, preguntas, respuestas, comentarios, ¿sale? Bueno, entonces, adelante, por favor, Daniel. Muchas gracias, doctor. Y bienvenidos a todas y a todos. Lo primero sería ofrecer una disculpa a nombre del secretario Eric Caballero por no poder acompañarnos y también por la ausencia del oponente que por problemas técnicos no nos pudo acompañar. Pero como bien lo dice el doctor Gerardo, vamos a subsanar. No nos quedamos sin sesión, sin tema. Y pues procedo a la presentación de nuestro oponente del día de hoy, el doctor Gerardo Ángeles Castro, quien es ingeniero en transportes y maestro en economía por el Instituto Politécnico Nacional. Obtuvo la maestría en Economía Política Internacional por la Universidad de Warwich y el doctorado en Economía por la Universidad de Kent en el Reino Unido, becado por el CONACYT. Impartió clases de Teoría Económica en la Universidad de Kent en licenciatura, maestría y doctorado en la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con publicación de artículos, libros, capítulos de libros y libros editados a nivel nacional e internacional y ha presentado sus trabajos de investigación en México y en el extranjero. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, nivel 2. Sus líneas de investigación son desarrollo económico, econometría aplicada, economía del transporte, desarrollo territorial y medio ambiente. Ha sido jefe de la sección de estudios de posgrado e investigación en la Escuela Superior de Economía y subdirector de servicios tecnológicos especializados en la Universidad de... en la Unidad de Desarrollo Tecnológico Tecnópolis del IPN. Se ha desempeñado como coordinador, fundador del doctorado multisede en gestión y políticas de innovación que se imparte en tres escuelas del Instituto. Fundador y coordinador de la Red de Desarrollo Económico del IPN y coordinador fundador del Diplomado en Administración del Transporte y Logística de la SIPN. Ha participado y dirigido proyectos de investigación en el IPN y vinculados con la Ciudad de México, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, la CEDATU, la CONACYT y empresas de base tecnológica. Es gestor de proyectos certificado y tiene experiencia de más de 10 años en empresas nacionales troncales de transporte aéreo a nivel gerencial. Es un gusto presentarles al doctor Gerardo Ángeles. Muchas gracias, Daniel. Y bueno, me permitiría compartir la pantalla para la presentación. Si la logran distinguir, si se distingue. Ahí está. Bueno, pues muchas gracias, Daniel, por... Déjenme bajar esto. por la introducción. Y bueno, decíamos, lo que tenemos por presentar el día de hoy es esta ponencia sobre causas de bajo crecimiento económico en México y le daremos un enfoque a la Ciudad de México. ¿De acuerdo? Miren, ¿qué decía al inicio de esta reunión, no? ¿Qué es lo que hemos visto en México en los últimos incluso ya 40 años, no? Desde la crisis de la deuda, previo a la crisis de la deuda, México ha tenido un crecimiento muy bajo que no sobrepasa el 2.5% anual. Y para una economía emergente como México es un crecimiento muy bajo. Si lo llegamos a comparar con naciones emergentes como pudiera ser India, China, la misma Rusia, no superan en crecimiento y esto, este bajo crecimiento no ha permitido que México se desempeñe adecuadamente para reducir su pobreza, su desigualdad y una serie de carencias que existe entre la población y en la sociedad, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí hay un histórico del crecimiento en México. Vean cómo en la década de los 60 teníamos promedio crecimiento superiores al 5%, viene la crisis de la deuda, se cae la economía, además de que ha sido una economía muy inestable, no solo de bajo crecimiento, viene la crisis del 95, también la economía se cae muy dramáticamente, viene la crisis del 2009, todos estos fueron caídas superiores al 5%, 5%, 6% y en 2020 ni se diga, Estamos ya en el segundo trimestre y tuvimos una caída en el segundo trimestre del 18.9, una de las más bajas, solamente el Reino Unido nos superó entre países de la OSD, ¿no? Entonces, sí tenemos una crisis actualmente, pero también tenemos un problema estructural, ¿no? A partir de la crisis de la deuda, vean qué inestable ha sido la economía y en promedio no ha superado el 2.5% de crecimiento al lado, ¿no? y sobre todo, por ejemplo, en el último año, 2019, incluso antes de la explosión de la pandemia, vean, ya estábamos cayendo, ya veníamos con crecimientos pues de 0%, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que podemos ver con Estados Unidos? Estados Unidos es un país desarrollado que en teoría debería crecer menos, precisamente porque tiene un PIB per cápita mucho mayor y sin embargo sus tasas de crecimiento son muy similares a las nacionales y en el 2019 Estados Unidos no se cayó, o sea, México no tenía por qué caer su economía en el 2019 cuando la economía mundial y la economía de Estados Unidos estaba creciendo por arriba del 2%, ahí México debió haber aprovechado ese crecimiento y no lo hicimos por malos manejos, ¿no? Pero independientemente de los malos manejos del último gobierno, México ha tenido un crecimiento estructural muy bajo. Aquí lo comparamos con Estados Unidos, Estados Unidos en naranja, México en azul y vean, por ejemplo, sí, Estados Unidos en la década de los 60, 70 tenía menor crecimiento, pero posteriormente el crecimiento es muy similar al de México, o sea, y esto hace que nuestro PIB per cápita no converja con el de Estados Unidos. Me están apareciendo por ahí unos mensajitos, no sé si a ustedes les aparezcan también, pero bueno, espero que esto no afecte mucho, ¿no? Entonces, vean, tenemos un crecimiento muy similar al de Estados Unidos y no podemos converger con ellos, si quisiéramos converger con ellos de otras naciones desarrolladas, tendríamos que crecer más rápido que ellos y en los últimos años y en los últimos años esto no ha sucedido y por si fuera poco en el 2019 México cae cuando Estados Unidos estaba creciendo, pues esto todavía nos deja más lejos de poder alcanzar el desarrollo de las economías ya más desarrolladas que nosotros. Vean, aquí por ejemplo están resumidas las tasas promedio de crecimiento. en los 60, 70, México crecía más rápido que Estados Unidos, después, en los 80 y 90 Estados Unidos crece más rápido que México y en las dos últimas décadas prácticamente van de la mano, lo cual no puede ser, repito, porque nunca vamos a converger con estos países desarrollados de continuar esto así, ¿no? Tanto en los 60, 70 como después de los 80 hay dos modelos de crecimiento en México muy contrastantes, totalmente opuestos. Uno es el modelo de sustitución de importaciones que se sustentó en todas estas teorías de la dependencia latinoamericanas y la teoría estructuralista notoriamente de Raúl Previch de la Cepal. Una teoría estructuralista emanada de la Cepal donde se decía que los países latinoamericanos tenían que generar su propia industria y tenían que cerrar inicialmente sus fronteras para poder desarrollar su industria y posteriormente ya salir a competir, ¿no? ¿Y por qué se decía esto? Porque se decía que países latinoamericanos tenían un déficit comercial permanente porque exportaban materias primas e importaban tecnología. Entonces, de esta forma íbamos a estar siempre restringidos a un déficit comercial si exportamos materias primas e importamos productos tecnológicos. Y entonces la Cepal sugería que nos industrializáramos, pero primero para industrializarse habría que proteger el mercado interno y había que cerrar las economías. Entonces, México experimentó, vamos a decir, una etapa de industrialización principalmente con empresas domésticas, empresas donde el gobierno estatista las controlaba, se permitió la entrada de empresas internacionales, pero muy controladas, y entonces había una protección del mercado para poder desarrollar estas empresas, ¿no? Entonces, vivimos en una etapa proteccionista de una supuesta sustitución de importaciones que acabó en una serie de subsidios gubernamentales, por ejemplo, ¿no? Y esos subsidios gubernamentales fueron lo que detonaron a final de cuentas la crisis de la deuda, porque México gastó mucho, no pudo sostener esos subsidios, se endeudó, además del tema del petróleo, acordemos cuando vino el endeudamiento petrolero y México tuvo que convertir su economía a lo que se le llamó el consenso de Washington, que fue totalmente lo opuesto, ¿no? Ya había que mantener una disciplina fiscal, prioridad del gasto público, un gasto público controlado, una reforma fiscal que permitiera capturar más ingresos, ya una apertura económica y financiera, un tipo de cambio sujeto al mercado y no controlado, atracción de inversión extranjera directa, privatización, desregulación, es decir, era todo lo opuesto a la época proteccionista estatista de supuesta sustitución de importaciones. Y digo supuesto porque en un tiempo sí se logró sustituir las importaciones desarrollando tecnología en México, pero cuando estalló la crisis de la deuda después de los 80, muchas empresas tuvieron que cerrar y volvimos a importar nuevamente tecnología de manera abundante, ¿no? Entonces, lo ganado hubo un retroceso, ¿sale? No me voy a meter en estos rollos ahorita, ecuaciones aquí feas, ¿no? pero algún sustento teórico, uno es la ley de Sirwald, Anthony Sirwald, lo presumo mucho, él fue mi profesor en la Universidad de Kent, y él habla de eso, ¿no? Él habla de sustituir importaciones brevemente, miren, a través de esta formulita, ¿no? Esta es la exportación y esta es la propensión marginal a importar. Si la propensión marginal a importar, es decir, nuestra necesidad de importar crece más rápido que nuestras exportaciones, pues nuestro crecimiento siempre se va a estar haciendo chiquito y vamos a estar restringidos porque vamos a depender de nuestra necesidad de importar y una baja exportación. Entonces, de acuerdo a Sirwald, los países tienen que desarrollar exportaciones, bajar su propensión a importar, pero no con proteccionismo, sino con mercado abierto, es algo que sugiere Sirwald, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Recuerdo a esta idea de la ley de Sirwald y lo que podemos ver aquí es, por ejemplo, el crecimiento de exportaciones e importaciones, ¿no? En los 60, 70, las exportaciones en azul, las importaciones en naranjadas, todo esto era totalmente volátil, ¿no? De repente teníamos déficit, de repente teníamos superávit, por ejemplo, aquí había un superávit porque teníamos más exportaciones que importaciones, pero esto se dio por una devaluación espantosa, aquí teníamos un déficit, ¿no? En este periodo, más importaciones que exportaciones, una vez que se liberó el tipo de cambio, fueron muy parejas las exportaciones e importaciones, vean, sus tasas de crecimiento han sido prácticamente de la mano, ¿no? pero sin embargo, si han crecido más las importaciones y esto nos lleva a una balanza en cuenta corriente, es decir, un déficit del comercio en cifras negativas, prácticamente permanente, cercano al 2 o más del 2% del PIB de déficit comercial negativo, ¿no? Veanlo, aquí está, en los últimos años nos mantenemos en un déficit comercial negativo, porque aquí en estos años fue espantoso, ¿no? Aquí ha sido ya más estable, pero sí tenemos un déficit comercial negativo, lo cual llega a restringir nuestro crecimiento comercial en cifras, ¿no? Ahora, otra ley, otras ideas teóricas en la economía, que es la ley de Caldor, para que algo se le llame ley en economía es porque ya ha sido probado mucho, como fue la ley de Cifras y la ley de Caldor. No me voy a meter en estas ecuaciones feas, pero aquí prácticamente lo que dice es que la manufactura explica el crecimiento del PIB porque la manufactura inyecta productividad en la industria. El sector primario y el sector servicios no generan tanta productividad como la manufactura, entonces, en la medida que un país vaya desarrollando su manufactura, va generando más productividad y esa productividad acaba detonando el crecimiento económico, ¿no? Pero hay como nos vemos con respecto a las ideas de Caldor. Aquí está la productividad con respecto a varios países de la OSD y vean dónde estamos, ¿no? Estamos en el último lugar y muy por debajo. Esto es el PIB por hora trabajada. Vean países como Irlanda, Noruega, Alemania, los niveles que tienen, 99.5 dólares por hora trabajada es la productividad de un trabajador en México es 21.6, ¿no? Somos el país más bajo de la OSD en términos de productividad. Entonces, no estamos haciendo lo que realmente es, vamos a decir, una idea típica en economía, mejorar nuestra productividad o mejorar nuestra balanza comercial como decía Firwall o mejorar nuestra productividad como decía Aldo. Ninguna de las dos cosas la estamos haciendo, ¿no? Adecuadamente. Aquí brevemente otra idea económica, ¿no? El modelo de convergencia que desarrollaron estos autores Saps, Solo, Barros, Ali Martin, donde ellos dicen que un país con un bajo PIB per cápita como México tiene que crecer más rápido que un país con un PIB per cápita alto. ¿Por qué? Porque el capital tiene más rendimiento en un país con bajo PIB per cápita. Entonces, México, era lo que decíamos al inicio, México debería estar creciendo más rápido que países desarrollados con alto PIB per cápita. Y así es como se logra la convergencia. Países latinoamericanos deberían estar creciendo más rápido que Canadá y Estados Unidos o Europa, por ejemplo. Porque estos autores asumían que la tasa de rendimiento o la tasa de retorno del capital es más acelerada cuando los países tienen PIB per cápita bajo. Obviamente, porque son escasos en capital, se inyecta capital y el capital es más rentable. En países con altos volúmenes de capital se inyecta más capital y su ingreso marginal ya no es tan alto. Y en base a eso se tendría que dar la convergencia. Sin embargo, vean la realidad, ¿no? México, nosotros estamos por aquí abajo. Esto es como han crecido países como Estados Unidos, como España, como Canadá. ¿Sí? Estas curvas aquí arriba. Estados Unidos, Canadá, España. Vean a la velocidad que han estado creciendo. Y México, estamos por aquí abajo. ¿Sale? Por aquí está Chile, que es este grisecito. Chile ha despontado un poco más, ¿no? Y Uruguay, Chile y Uruguay, que son como los modelos a seguir en Latinoamérica. Pero aún así, ni Chile ni Uruguay están convergiendo con Canadá, Estados Unidos, España. Y mucho menos México. O sea, estamos hasta acá abajo. No estamos creciendo lo suficiente. ¿Por qué? Porque no mejoramos nuestra balanza comercial, porque no mejoramos nuestra productividad, porque nuestro capital no está teniendo el rendimiento suficiente. Entonces, la teoría no clásica de convergencia la estamos haciendo pedazos. No estamos convergiendo con nadie, ¿no? Con ningún país desarrollado. Hay otros países, hay otra teoría que es el modelo de convergencia endógena donde se dice la convergencia entre ingresos de países no se da solamente por el PIB per cápita inicial, sino se da por la inversión que haga los países en investigación, en desarrollo, en formación de capital humano, ¿no? Obviamente, si México invierte investigación, desarrollo, investigación y desarrollo y formación de calidad de capital humano, nuestro crecimiento se va a acelerar. Es decir, la teoría endógena complementa la teoría neoclásica, ¿no? Que era muy simplista que todo lo fundamentaba la convergencia económica entre países solamente en el PIB per cápita inicial. La teoría endógena ya complementa estas ideas, ¿no? Pero, estamos en posibilidades de hacer lo que la teoría endógena dice, es decir, que converjamos con países desarrollados porque vamos a invertir más en investigación de desarrollo de capital humano. Esto es gasto en educación terciaria y preescolar en países de la OECD como porcentaje del PIB. ¿Dónde andamos? No alcanzo a ver bien las letritas, pero estamos aquí en el cuarto lugar. O sea, superamos a Indonesia, a Colombia, pero pues vean cómo están estos otros países de la OECD, ¿no? tienen niveles de inversión en investigación y desarrollo y educación altísimos, ¿no? No es como porcentaje del PIB, perdón, son millones de, miles de dólares por alumno, miles de dólares por alumno. Vean cuánto llegan a invertir estos países, ¿no? Este que está hasta acá arriba es Luxemburgo, aquí tenemos a Estados Unidos, Reino Unido, Suecia, y por acá abajo están más que nada economías emergentes como México. Aquí estamos nosotros, estamos invirtiendo muy poco en educación. Entonces, bajo esta lógica del modelo endógeno, pues nunca vamos a converger, nuestro PIB per capital no se va a acelerar porque no estamos invirtiendo lo suficiente en capital humano, en investigación y desarrollo, ¿de acuerdo? Y si todavía le reforzamos más, viene esta idea de economía del conocimiento. Recientemente se han acelerado las patentes, los derechos de autor, los desarrollos tecnológicos, tecnología de la información, alta calificación especializada, tenemos esto de la tecnología 4.0 y entonces todo esto refuerza la idea de la teoría endógena, donde el capital humano, la investigación, desarrollo se deben acelerar para estar en esta lógica de tecnología 4.0, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que se le ha llamado economía del conocimiento? ¿Ok? Sobre todo, por ejemplo, mucho énfasis en innovación, en patentamiento, en desarrollo de nuestros propios productos, de nuestra propia tecnología. Eso es la economía del conocimiento a grosso modo, ¿no? ¿Cómo nos medimos ahí? Aquí tenemos patentes solicitadas por cada millón de habitantes en 2018. Aquí sí es, ha sido muy grave, ¿no? Corea, por ejemplo, ha solicitado 3.148 patentes por cada millón de habitantes. Japón, Corea del Sur, Japón, 2005. Países como Estados Unidos, 800, ¿no? Alemania, 800. ¿Cuántas estamos solicitando nosotros? 21. Por aquí tengo una etiqueta que no permite ver, pero Chile, incluso dijéramos, ok, no nos vamos a medir con Japón y Corea, pero incluso Chile está solicitando mucho más que México, más del doble, ¿no? Es una economía latinoamericana. Pues bueno, ellos también nos superan, ¿sale? Y ya ni hablamos de eso de acá arriba, ¿no? Entonces, ¿estamos inmersos en la economía del conocimiento? Pues no, no estamos inmersos en la economía del conocimiento en México, ¿sale? Aquí tan claro como las patentes. Otro tema, un factor adicional es el ingreso fiscal. Recientemente lo dijo Carlos Urzúa, ¿no? Aquel secretario de Hacienda que le renunció a la 4T, 4T, entre comillas, él decía, o sea, el principal problema, uno de los principales problemas de México es que no hay dinero. Y eso es cierto, lo estamos viendo ahorita no hay dinero por todos lados, o sea, recortes por todos lados, ¿no? ¿Y por qué es eso? Vean el ingreso fiscal como porcentaje del PIB en algunos países. Aquí tenemos a Dinamarca, Japón, Dinamarca, por ejemplo, incluso llega a aproximarse al 50% de recaudación del PIB de ingreso fiscal. Y aquí tenemos, esto es el promedio de la OECD, que se mueve alrededor de 35 puntos. aquí está Japón, cercano a los 30 puntos. Aquí están otros países como Estados Unidos. Vea, Estados Unidos no es un gran recaudador, ellos son una idea de que no se recaude tanto para no ahogar tanto al inversionista y que la economía se libere. Esta es una idea neoclásica, los países europeos más bien están en una idea de estado benefactor, donde tienen que recaudar para brindar educación gratuita, salud universal, gratuita, etcétera, ¿no? Y Estados Unidos está más en una onda liberal, ¿sale? De baja recaudación para estimular la inversión. En ambos casos les funciona, ¿no? Con sus bemoles, pero en ambos casos países son países muy opuestos en su lógica económica, pero son países desarrollados que de alguna manera se encuentran en una situación mejor en el ejercicio de su presupuesto. Y vean México, o sea, estamos en niveles que no llegamos ni al 20% de recaudación fiscal y por eso no podemos afrontar tantos problemas que tenemos, porque no tenemos suficiente recurso público para gastar en un posible estado benefactor, ¿no? o en un posible desarrollo industrial o invertir en formación de capital humano para entrar en la economía del conocimiento, en fin, ¿sale? El tema de indicadores de gobernanza, ¿no? Es un indicador que generó el Banco Mundial donde se incorporan indicadores como transparencia y rendición de cuentas, estabilidad política, eficiencia gubernamental, calidad regulatoria, estado de derecho, control de corrupción. En este sentido, aquí están, miren, por ejemplo, los rositas claro son el de sil más alto, ¿no? Es decir, países que tienen, no es cierto, perdón, son los verdes, son los países desarrollados que tienen los niveles más altos de desarrollo humano. Vean Norteamérica, vean Europa, ¿no? Vean Australia. después siguen otros países en azul como es el mismo Reino Unido, el mismo España, y así va bajando. Pues nosotros estamos en niveles abajo de la media, ¿no? Estamos abajo de Argentina, estamos abajo de Chile, incluso abajo de Sudáfrica, por ejemplo, ¿no? En términos de indicadores de gobernanza. O sea, quiere decir que nuestros indicadores de eficiencia gubernamental, pues incluso están por debajo de la media mundial, ¿no? ¿De acuerdo? Es el rosa claro, aquí está México, ¿sale? Tampoco estamos siendo eficientes en términos de gobernanza, de eficiencia gubernamental. Es otro problema estructural de México. Y bueno, todo esto a final de cuentas ¿a qué nos lleva? A una inversión medida a través de la formación bruta de capital totalmente volátil. Vean, aquí por ejemplo fue la crisis de la deuda, la inversión cae casi 40%, aquí tenemos inicios del 2000, tenemos una caída de la inversión, después tenemos el 2008, 2009 con la crisis de los bonos subprime y así sucesivamente nuestra formación bruta de capital fijo e inversión es muy volátil y pues si fuera poco en los últimos años decíamos cuando las economías mundiales crecían México caía en inversión y en crecimiento ¿sale? Más sobre inversión, esta es inversión extranjera directa que también ha sido muy volátil pero en los últimos años vean se han mantenido tablas o sea sube, baja pero es una media aquí vamos a decir en esta línea donde no vislumbramos que haya más inversión en el país se mantiene estable, estable, estable entonces no hay manera de seguir detonando el crecimiento cuando tenemos una formación bruta de capital caída volátil inestable una inversión extranjera directa que no levanta no detona es flat plana ¿no? Otro tema la inseguridad tanto se criticó gobiernos previos vean por ejemplo estos son los homicidios a nivel nacional del 90 al 2018 este fue el gobierno el primer gobierno panista de Vicente Fox que controló bastante bien la inseguridad al menos en términos de homicidios llegó a tener menos de 10 mil por año incluso todavía en los primeros años de Calderón después se disparan pero sin embargo empiezan a reducirse a finales del sexenio de Calderón a inicio del sexenio de Peña también se logran reducir pero luego hay un se relaja la estrategia y se vuelven a disparar y no se le diga actualmente ¿no? 2019 ha sido el año con el mayor número de homicidios con 36 mil 685 homicidios cifras preliminares ¿no? entonces es algo que tampoco hemos podido controlar la inseguridad en México y hoy está llegando a niveles alarmantes cuando se se criticaba estos periodos y hoy vean las situaciones son más críticas entonces esto de lo que hablamos hasta aquí son problemas estructurales ¿no? que de alguna forma el gobierno actual en el 2019 los catapulta y genera todavía una mayor desconfianza menor inversión menor crecimiento etcétera ¿y esto a qué se debe? por decisiones económicas inequívocas como por ejemplo generar una refinería que no necesitamos desaparición de institutos como ProMéxico el INADEM el cierre del Fondo Nacional del Fomento al Turismo la cancelación del nuevo AICM de Texcoco política social esto es económicas sociales y políticas medidas sociales y políticas cancelación del seguro popular recorte al gasto en salud cierre de estancias infantiles cierre de refugios para víctimas de violencia debilitamiento de órganos autónomos volvemos de vuelta a la hegemonía gubernamental de un solo partido que es algo por lo que el PAN luchó mucho ¿no? evitar las hegemonías hegemonías y pues con este debilitamiento de órganos autónomos pues regresamos a esas hegemonías entonces si ya teníamos problemas estructurales pues estas malas decisiones del 19 pues todavía son las que detonan los resultados que ya presentamos en el 2019 ¿sale? si le echamos todavía a la baja de la caída del ingreso del petróleo de ingresos petroleros ¿no? aquí se vienen exportaciones en dólares no es una en el 2019 todavía no fue la caída tan dramática pero este fue diciembre normalmente los diciembres repuntan ¿no? porque los países donde los inviernos son más cruzos pues demandan más combustibles pero si veíamos una caída una tendencia a la baja en ingresos petroleros ¿no? en exportaciones ¿sale? caída de la recaudación fiscal por si no recaudáramos suficiente pues todavía cae en el 2019 con respecto al 2018 el ISR cae en 2.7 puntos porcentuales ¿sale? por si no tuviéramos suficientes problemas estructurales de la economía en el último año todavía se agravan más por las malas decisiones conclusiones si es claro que a lo largo de la economía pues hemos tenido problemas de industrialización propensión marginal a importar y que no llega a pasar precisamente la propensión a exportar tendemos a importar y a tener un déficit público comercial un déficit comercial baja inversión en educación escasa investigación e innovación poca recaudación fiscal gobernanza ineficiente aquí va involucrada la inseguridad ¿no? son problemas estructurales caída pero en los últimos años caída la formación bruta de capital salida de activos financieros estancamiento de flujos de inversiones inseguridad ah porque esto de la formación bruta de capital que viene cayendo es porque han salido activos del país precisamente por la incertidumbre malas decisiones económicas caída de la recaudación fiscal caída de los precios del petróleo tendencia a la baja de las exportaciones petroleras a final de cuentas todo esto se conjuga en una serie de problemas tanto estructurales como agudizados en el último año ¿no? y bueno a nivel Ciudad de México ¿qué podemos decir de esto? la Ciudad de México tendría que ser el detonante en inversión el detonante en formación bruta de capital fijo el detonante en investigación y desarrollo el detonante en educación ¿por qué? porque aquí es donde se tienen los niveles más altos de PIB per cápita donde se tiene la mayor generación de Producto Interno Bruto donde están las universidades donde hay un mayor número de investigadores de Conacyt SNIS donde hay un mayor número de centros de investigación ¿sí? y sin embargo la Ciudad de México no está adquiriendo ese rol tampoco se trata de hacer un polo concentrador de la economía porque la economía necesita descentralizarse en México pero la Ciudad de México tiene que ser ese polo detonante y cuando un polo detonante hace bien las cosas lo que hace después es diseminar al resto de las regiones es lo que tendría que estar haciendo la Ciudad de México detonar inversión innovación desarrollo tecnología tecnología 4.0 ya no hablamos de tecnología de chimeneas ¿no? hablamos alta tecnología tecnología avanzada 4.0 y después diseminar ser este polo detonante hacia el resto de las regiones del país que es cosa que no estamos haciendo ¿no? entonces pensemosle bien posteriormente vendrán otras pláticas donde nos hablarán un poco más de esto de innovación y desarrollo cómo podemos aportar en la Ciudad de México precisamente para convertirnos en este polo detonante y diseminador de la economía de la innovación del desarrollo que nos está haciendo falta en el país ¿y quién mejor que la Ciudad de México? o sea podría ser Nuevo León por ejemplo también ¿no? pero ¿quién mejor que la Ciudad de México como capital como centro económico geográfico histórico? ¿sale? pues lo dejo como motivo para reflexionar ¿cómo le tenemos que echar ganas en la Ciudad de México al respecto? y desde luego a nivel nacional ¿no? y con eso termino muchas gracias y le pediría por favor a Salvador si nos puede apoyar con con la moderación de preguntas y respuestas Salvador te tenemos te tenemos por ahí si me escucha los demás si perfecto muchas gracias yo creo que más bien como que yo veo la cámara de Salvador un poco pasmada Daniel te pediría si nos puedes apoyar por favor claro que sí con todo gusto la primera participación sería para Guadalupe Chapela Guadalupe ya puedes activar tu tu audio Daniel Daniel necesito que me activa ya ya me activaste el micrófono es que bueno en primer lugar Gerardo muchas gracias por plática que nos dijiste economía siempre para mí ha sido muy difícil sin embargo lo que dijiste es muy interesante tuve que poner atención porque no es fácil pero me parece muy interesante mi pregunta es muy concreta cómo haría la Ciudad de México para detonar la economía y hacer que crezcan otras entidades me podrías explicar gracias Sí gracias Lupita Vamos con la siguiente pregunta de Jorge A. Portales Ok Gerardo muchas gracias plática interesante para para los que hemos vivido de las matemáticas es interesante veía tus gráficas los comparativos acabo de estar en Nueva York los impuestos ahí y en Massachusetts locales son muy bajos 4 o 6% lo que pasa es que hasta el periódico en un puesto en la esquina lo pagas con tu tarjeta unos tacos en un puesto en el centro de Manhattan sobre la banqueta lo pagas con tu tarjeta el taxi trae lector de tarjeta entonces no hay economía informal lo que pagues es captado y genera un impuesto aquí en México tenemos que hacer que el comercio informal pierda ese apadrinamiento político que les da otro poder pero que no ayuda a la economía tendríamos que impulsar eso creo gracias y una pregunta más de Rafael Camacho hola Gerardo normalmente se habla de de activar la economía mediante tecnología nueva mediante técnicas de avanzada y hablan de formar cuadros básicos de alto nivel a través de las universidades sin embargo me llama la atención que lo básico todavía no lo cubrimos todavía se nos echan a perder los cultivos no podemos guardar los granos o sea cosas tan simples que ya han sido abordados por otros países como que en México no queremos hacer la tarea ¿no? y casi siempre que hay una plática de economía se tiende a ir hacia esa tecnología de vanguardia y nos olvidamos de que primero tenemos que hacer la tarea de lo elemental ¿no? ¿cuál es tu opinión al respecto? gracias al contrario muchas gracias y bueno muy interesantes las tres preguntas respecto a lo que contaba Lupita Chapela si efectivamente cómo hacer que la ciudad de México sea ese detonante ese polo diseminador ¿no? miren normalmente hay modelos sobre clúster regionales ¿no? la ciudad de México ya no tiene espacio suficiente tendríamos que movernos a los a los bosques a los alrededores a las áreas verdes o saturar más vamos a decir las todas las zonas poblacionales o industriales de la ciudad de México y ya no estamos para saturar más la ciudad de México pero sin embargo en la ciudad de México se pueden hacer por ejemplo los los procesos los desarrollos que requieran menos espacio que dañen menos a la a la ecología al medio ambiente de la ciudad pero sin embargo sí hacer procesos de encadenamiento con otros estados los estados en los que la saturación económica industrial no les genere un problema estados en los que tengan suficientes espacios donde montar sus industrias sin tener que hacer daños ecológicos graves que es como se maneja le llaman perdón voy a utilizar el término en inglés me disculpan pero es como lo aprendí lo que le llaman cross border production networks sistemas de producción a través de fronteras por ejemplo la producción de los autos se va desarrollando en varios países donde cada país tiene una ventaja competitiva en la producción de cada elemento del vehículo en México no tendríamos que tener fronteras desde lo que no pues somos un solo país pero sí ubicar las industrias en los distintos estados para posteriormente complementar lo que se haga en la ciudad de México también el tema de la investigación es decir las universidades que hay en México en los centros de investigación pues empezar a generar todas estas alianzas con las universidades locales para generar innovación conjunta investigación conjunta a grosso modo serían algunos de los puntos para no extenderme demasiado lo que comentaba Jorge sí efectivamente el tema de los impuestos si recaudamos bajos ingresos yo creo que la salida no está en elevar las tasas impositivas y mucho menos a los que siempre nos acaban cargando los impuestos que son empresarios que son personas cautivas yo creo que más bien efectivamente hay que reducir la economía informal tenemos niveles de economía informal es muy difícil saberlos pero son del orden del 30% lo cual son muy altos entonces en la medida que disminuyamos la economía informal como decía Jorge pues pequeños comercios todo el mundo acaba pagando impuestos lo cual no es grave yo creo que es bueno que todo el mundo contribuya a la economía de manera equitativa si uno va a pagar impuestos no se vale que la economía formal no pague impuestos entonces ahí hay que hacer una labor muy fuerte de reestructuración totalmente en la recaudación fiscal en las políticas del SAT y no a través de políticas represivas como la estamos viendo ahora yo creo que hay que emular lo que se ha hecho en otras naciones apoyarnos de la OSD a la OSD la tenemos tan cerca que la OSD tiene muy buenas ideas al respecto no se trata de que todo lo inventemos aquí si ya hay organismos multilaterales que han estado estudiando al respecto estos temas y el punto efectivamente si a lo mejor hice énfasis en el tema de alta tecnología desarrollo innovación efectivamente cuando tenemos problemas tan básicos es muy cierto totalmente lo que nos comentan en la tercera participación tenemos que empezar por mejorar nuestra educación básica preescolar primaria secundaria tenemos que empezar es muy difícil detonar una industria si no tenemos buenos servicios si no tenemos productos primarios si no somos autosuficientes en agricultura si no tenemos los procesos de agrícolas primarios básicos si seguimos con pobreza y desigualdad alarmante efectivamente tenemos que empezar por resolver lo básico no estoy totalmente de acuerdo muchas gracias muy bien gracias por tu respuesta Gerardo vamos con una segunda ronda de tres preguntas y daría el uso de la voz a Cristian Plata muchas gracias licenciado Gerardo se me hizo muy interesante esta plática y sobre todo el tema de los modelos económicos siento que fue muy interesante el tema de sustitución de importaciones tenía conocimientos todavía como muy vagos pero usted si me los aclaró y también el consenso de Washington que bueno que es lo que dice mucho ahorita el gobierno el tema del liberalismo y todo eso que yo siento que tiene sus pros y sus contras y bueno también estoy muy de acuerdo en la idea de la manufactura que es el desarrollo del crecimiento económico pero bueno quiero enfocarme y sobre la esfera fiscal y el gasto público me gustaría hacerle esta pregunta que se me hizo muy interesante sobre el tema de recaudación fiscal ¿qué nuevos impuestos propondría para aumentar la recaudación o qué medidas en la economía propondría para llegar a los niveles del 30% del promedio que tienen los países de la organización para la cooperación y el desarrollo económico muchas gracias la siguiente pregunta la va a realizar nuestro compañero Oscar Camacho hola ¿qué tal? pues felicidades Gerardo muy buena sobre todo improvisando este mira yo la verdad es que creo que ahorita que estamos tratando de contrastar con el gobierno actual deberíamos de ver si realmente tenemos algo que presumir en economía del 2000 al 2012 hay la percepción de que sobre todo en ese periodo las clases medias se fortalecieron pero bueno yo no los alcancé a ver en tu presentación no sé si hay algo que se pueda presumir por ahí y en cuanto a los clústeres en la Ciudad de México pues hay el de Azcapotzaco nada más que no sé ahí qué pasó con ese parque según yo sigue funcionando pero no sé si ha habido algo nuevo y a mí me parece que si hay innovación nada más que innovación no la no la retenemos sino que al final se va con el mejor postor porque aquí en México no tenemos la capacidad de que las patentes se queden para México o sea tenemos gente innovadora pero pues acaba en otro país o con empresas transnacionales o en Alemania por ejemplo que hay México vamos a dar una siguiente pregunta Aldo Carrillo hola qué tal buenas tardes a todos Gerardo pues muchas felicidades la verdad es que una exposición muy técnica pero muy digerible muy puntual muy concreta la verdad es que como decía al inicio Guadalupe Chapela la economía de repente es muy muy técnica pero creo que la pasión que le pusiste al tema y el conocimiento hizo que fuera muy muy entendible después de los guayabazos ahora viene la parte dura y crítica todo lo que mencionas tiene que ver con una situación de que sobre todo en estos en estos en este gobierno la transparencia es una materia faltante de toda ética todos los datos que se deben de conocer el gobierno abierto crees que sea un factor detonante para poder ponernos o empezar a escalar hacia ponernos a nivel de la OCD por ejemplo gracias Aldo y ya tenemos tres preguntas contestamos doctor Gerardo por favor y muchas gracias bueno lo que comentaba Cristian respecto al tema de medidas para poder recaudar más miren hay algo no quisiera meterme mucho en este tema porque puede ser polémico de pronto pensaríamos que en México los impuestos son elevados mi opinión tuve la oportunidad de vivir seis años y medio en el Reino Unido y nunca renté una casa completa porque era estudiante compartía casas con otros estudiantes y rentaba yo un cuarto normalmente era lo que hacía y bueno lo que tenía que pagar es lo que llamaban el consult tax que es el equivalente al predio por un cuarto de una habitación tenía que pagar mil libras anuales que es el equivalente a más o menos 20 mil 28 mil pesos anuales y cuánto pagamos de predio ustedes saquen sus cuentas cuánto pagamos de predio aquí en la Ciudad de México por ejemplo en las distintas colonias que puede variar aparte todos los demás servicios son muy caros luz, gas en fin entonces pronto pensaríamos que pagamos muchos impuestos en México el ISR en el Reino Unido puede llegar hasta el 40% en los estratos de mayor ingreso por ejemplo cosa que en México no llegamos a un ISR de este tamaño al menos no sé si el fiscal está por ahí que me diga pero bueno yo no me yo aún así no sería de la idea de aumentar las tasas impositivas definitivamente un poco más del modelo estadounidense de no generar impuestos tan altos para mejor beneficiar más la inversión pero sin embargo sí coincido con lo que comentas Cristian de qué podemos hacer para captar más impuestos yo creo que lo que hacemos inicialmente regresar a los a los sectores que no están pagando impuestos en estos momentos que son los sectores informales y ahora hay otros sectores que no necesariamente quieren ser informales por quererlo ser hablo de la agricultura por ejemplo la agricultura está tan atomizada en México que de pronto el agricultor de parcela pues no tiene un contador no tiene toda esta mecánica para pagar impuestos pues es lógico ¿no? porque pues su tierra es de subsistencia difícilmente se le va a obligar a pagar impuestos pero en este tipo de situaciones es donde se puede desarrollar las cooperativas ¿no? los famosos kibus que funcionan muy bien en Israel que esta atomización de la tierra se concentran en cooperativas donde producen ya mayor escala donde ya pueden pagar un contador donde ya se vuelven más eficientes yo creo que es lo que nos ha hecho mucha falta en México ¿no? es lo que pasa con las con las tienditas de la esquina por ejemplo donde generen sus cooperativas para poder adquirir productos a mejores precios y muchas veces el productor o el vamos a decir el proveedor si tú me compras a al mayoreo te voy a dar un mejor precio y hasta factura te doy para que tú puedas regularizarte fiscalmente ¿no? el caso de las tiendas de esquina etcétera entonces yo creo que es algo que nos ha hecho falta mucho en México buscar la cooperativa integrar a pequeños comerciantes pequeños productores para volverlos más eficientes y a su vez que puedan regularizar sus situaciones fiscales puedan entrar a la economía puedan tener un sistema de seguridad pensión salud etcétera ¿no? yo creo que por ahí va la cosa en cierta medida y el tema que comenta el el compañero Aldo Carrillo que efectivamente el sistema de gobierno abierto yo creo que sí es un detonante muy claro en México que nos pudiera apoyar mucho y que no lo estamos haciendo lo estamos viendo ahorita con todo este tema de están apareciendo pagos por todos lados a partidos políticos colectas que o no se reportaron o quedaron en el limbo no sabemos qué pasó con eso y así como tantas cosas en temas de manejo de recurso público hemos visto todos los desvíos a los que se han enfrentado distintos gobiernos no se diga el anterior precisamente por una falta de transparencia de gobierno abierto de acceso a la información yo creo que es algo que se tiene que acabar de pulir en México llevarlo todavía a unos niveles más altos en donde a Unify o a Uninai se le puede dar dientes y colmillos dientes y uñas para poder fiscalizar este tipo de cosas mejorar nuestras leyes en fin y seguramente eso reduciría mucho la corrupción y mejoraría los ingresos del gobierno y nos evitaría muchos problemas como los que estamos pasando hoy en día gracias muy bien si te parece hacer una última ronda hay todavía cuatro cuatro preguntas pendientes empezaríamos con Mónica Bárcenas con su participación ¿me escucho? sí buenas tardes Gerardo este hablabas sobre el área científica y mi pregunta sería respecto a este tema años anteriores o sexenios anteriores no se le daba tanto presupuesto pero ahí iban medio saliendo y el asunto es que ahora en este sexenio de la cuarta T se le bajó muchísimo en este año el presupuesto a la comunidad científica ¿qué haríamos o qué hacer para apoyar a todos los científicos mexicanos y evitar esa fuga de cerebros? gracias Mónica la siguiente Salvador Silva Contreras gracias buenas tardes bueno gracias Gerardo muy amable buenas tardes el tema es muy importante yo mis comentarios los enfoco a que tenemos un atraso en ciencia y tecnología desde el tratado de la época de calles más de 70 años de atraso en el desarrollo científico y tecnológico en México independientemente de que ningún gobierno le ha puesto un énfasis en la atención a los recursos que requiere la investigación la ciencia y la tecnología y los desarrollos nacionales en este gobierno todavía aún más se han recortado esos incentivos o esos recursos quisiera saber una opinión acerca de ese derecho coartado que le han impuesto a México desde hace más de 70 años gracias gracias ingeniero y una pregunta más de parte de Jacob Bonilla buenas tardes ya me escuchan ¿verdad? doctor Gerardo muy bien muchas gracias me pareció fenomenal la charla yo parto mucho que desde la Ciudad de México hay un gran desorden y que la Ciudad de México ha crecido como se nos dio a todos entender y creo que cabe todo al inicio de las preguntas usted doctor hace algunas referencias sobre pues bueno Camacho también con todo sobre los clústeres las zonas todavía de empresas y todo eso yo creo que la Ciudad de México cabe de todo pero lo principal es el orden para poder recaudar una gran cantidad de fuga de recursos que tenemos pero mi pregunta básicamente es el impacto que antes tenemos en el tema de la pandemia del impacto económico hoy miles de chamacos se regresaron a las escuelas y con ello una persona se tiene que cuidarlos y ese impacto que se le genera a la familia cómo va ese impacto económico en las familias de la clase media de la Ciudad de México gracias muchas gracias por sus preguntas y procedemos a contestarlas doctor Gerardo muchas gracias antes de enfocarme en esas tres últimas preguntas me faltó por ahí comentar lo que mencionaba Oscar Camacho muy importante el tema de que qué presumimos de los sexenios panistas del 2000 al 2012 bueno eso es un punto bien relevante porque efectivamente miren yo creo que al panismo no se le ha valorado por sus resultados y máxime viendo los resultados de los dos últimos gobiernos y de los anteriores al panismo por ejemplo en el sexenio de Fox y Calderón fue cuando cayó la pobreza y la desigualdad a los niveles más bajos hasta por lo menos hasta el 2008 o 2009 cuando empezó la crisis de los bonos subprime en Estados Unidos pero fue un periodo largo de vamos a decir casi 10 años de caída de PIB perdón caída de pobreza y caída de desigualdad medida por este coeficiente que le llaman Gini llegamos a los niveles más bajos de pobreza y desigualdad entre el 2000 y el 2008 ¿sale? también se tuvieron las tasas de crecimiento más altas si ustedes quieren no llegamos al 3% nos movíamos también ligeramente arriba del 2.5 pero fueron más altas ¿no? también la deuda en el sexenio en el sexenio de Fox cayó si mal no recuerdo a niveles menores del 30% 25-27% como porcentaje del PIB fue el nivel más bajo que hemos tenido en los últimos años e incluso hay quien dice desde que tenemos registro ¿no? incluso la deuda interna Fox le dio prioridad y pagó la deuda interna eso él lo cantó mucho y la deuda general del gobierno quedó no más arriba del 27% que fue bajísimo ¿no? creó el IFAI creó el INAI entonces y bueno y toda la estabilidad económica también la caída de la inflación se dio muy fuerte en el periodo de Vicente Fox o sea Vicente Fox prácticamente llevó la inflación ya a niveles de 3-4% ¿no? la tomó al inicio del 2000 en niveles casi de mayores a un dígito y la llevó a niveles de 3-4% estabilizó la economía definitivamente lo que hemos heredado hasta ahora y son cosas que no cantamos que haya hecho por ejemplo en los regímenes panistas ¿no? por un lado lo que comentaba Mónica el presupuesto científico efectivamente es bien bajo no llega ni a medio punto con respecto al PIB la OSD para economías emergentes como México como mínimo recomienda el 1% del PIB o sea no estamos gastando ni la mitad de lo que deberíamos de gastar ¿no? y esto es un problema pues por la baja reclamación fiscal cuando estamos en situaciones como estas donde la educación y la salud la alimentación podrían ser prioritarios pues el primero que sale perdiendo es la innovación la ciencia y la tecnología es de los que primero le recortan ¿no? entonces una forma de mejorar esto es con los fideicomisos fideicomisos a la innovación a la ciencia a la tecnología si no es a través del recurso público es a través de otras fuentes pero sin embargo también a los fideicomisos la han estado pegando en este gobierno entonces es ahí es un grave problema ¿no? no hay dinero y además obstaculizan los fideicomisos yo creo que sería importante regresar al tema de fideicomisos al menos en ciencia tecnología educación innovación para poder por lo menos llegar a este 1% ¿no? fortalecerlos abrir su recaudación que la iniciativa privada pueda aportar esto tiene que ver mucho con lo que comentó Aldo el tema de la transparencia la rendición de cuentas para que pronto no empiecen a llegar fondos así perdidos de donde llegó esto si viene de lavado o qué ¿no? entonces yo creo que esto se tiene que fiscalizar muy bien para lograr una mayor recaudación a través de fideicomisos de aportaciones para la ciencia y la tecnología ¿no? lo que comentaba Salvador precisamente sí también el tema de ciencia recursos derecho al desarrollo tecnológico investigación pues sí efectivamente es decir yo creo que tenemos que mejorar estos programas como por ejemplo había un programa que le llaman estímulo a la innovación ¿no? que generaba Conacyt pues igual de pronto se canceló ¿no? era un programa de estímulo en la innovación PEI ya me acuerdo el nombre PEI programa de estímulo a la innovación que de pronto se cancelaron y esos programas o como por ejemplo estos fondos de fondos mixtos fondos sectoriales donde Conacyt podía sumar esfuerzos con los gobiernos o con las industrias con los gremios para apoyar proyectos de investigación a través justamente de fideicomisos pues todo eso prácticamente se está extinguiendo en este gobierno ¿no? entonces se está cancelando ese derecho a seguir investigando innovando el tema de patentes la mayoría de las patentes pocas que se llegan a hacer en México pues son de empresas transnacionales o de centros de investigación de las mismas empresas y normalmente son empresas que los beneficios son patentes que los beneficios acaban en el país origen de estas firmas transnacionales ¿no? no tengo ningún problema con las transnacionales pero yo creo que ahí tenemos que estar precisamente generando la cultura de la innovación desde la primaria ¿no? desde la primaria como es en otros países donde al niño se le exhorta a generar innovación desde pequeño ¿no? y por último lo que comentaba Jacobo pues sí o sea regresaríamos a lo hace un rato comentaba lo básico estamos yo ya les estoy hablando de que el niño tiene que aprender a innovar desde pequeño cuando estamos regresando en medio de una pandemia con sistemas de educación muy endebles por televisión por computadora donde los sectores menos favorecidos pues difícilmente van a poder tener acceso a estos medios televisivos acceso a internet y más si le agregamos como precisamente comentaba Jacobo que los padres tienen que regresar al trabajo ¿quién va a atender al niño? económicamente definitivamente esto va a pegar ¿no? que yo creo que por ahí venía la pregunta de Jacobo económicamente esto va a ser un colapso porque ¿qué va a hacer el padre? o sea ¿cómo va a atender al hijo? habrá incluso quien se quede en casa no sé para atender a los hijos indudablemente esto alterará la economía de las familias entonces yo creo que esto se debe haber planeado tuvimos tres, cuatro meses de encierro en donde la CEP pudo haber planeado esto con mucho más eficacia hacer sistemas en los que los padres pudieran salir a trabajar sin tener que estar presentes del televisor si el hijo va a estar atendiendo o no indudablemente yo creo que esto va a pegar en la economía y va a pegar en la calidad de la educación de los niños pero nuevamente yo creo que estamos ante una mala decisión que se tuvieron mínimo cuatro meses para haber planeado esto y no solamente intentarse resolver con un programa televisivo pudieron haber otros medios bueno es todo por mi parte muchas gracias doctor Gerardo Ángeles antes de dar el cierre de esta sesión quiero comunicarles que desde hace ya unos minutos nos acompaña el secretario Erick Caballero a quien quisiera darle el uso de la voz para que nos dé un mensaje muchas gracias Daniel director Gerardo muchísimas gracias voy saliendo de una reunión de trabajo de hecho estoy desde la oficina desde la Secretaría de Estudios y pues nada más para agradecerle a Gerardo porque justo ya sabemos que en algún momento iba a haber tal vez alguna cuestión que nos impidiera tal vez tener una ponencia pero Gerardo ya tenía desde hace un buen tiempo planteado esta idea de esta situación que podría ocurrir y justamente le agradezco mucho doctor Gerardo por apoyarnos dando esta presentación que estoy seguro que fue muy nutritiva muy que nos dio mucha información porque también el doctor Gerardo es un experto en temas de economía en temas de política industrial y justamente lo que necesitamos es encontrar tanto para México como para la Ciudad de México cómo podríamos impulsar el desarrollo económico que para algunas personas incluyendo su servidor creemos que es la piedra angular de todo lo que implicaría tener una mejor sociedad entonces pues doctor Gerardo muchísimas gracias muchas gracias a Daniel Aguilar por apoyarnos en la moderación de esta de esta sesión y pues nada más para comentarles que el siguiente miércoles nos estará acompañando el doctor Juan Carlos Moreno Brid para quienes lo conozcan pues a lo mejor ya no necesitará introducción pero para quienes no es uno de los mejores economistas de México es doctor por la Universidad de Cambridge y justamente nos va a hablar de un tema muy importante que es el desarrollo económico pero con un punto de vista de sustentabilidad y equidad algo que tal vez en otros países se ha conocido con la marca del Green New Deal también para quienes lo conozcan y para quienes no lo vamos a trabajar en la siguiente clase entonces va a ser una sesión abierta va a ser la única sesión abierta donde vamos a poder invitar amigos a compañeros a personas que no se hayan registrado todas las sesiones han sido exclusivas para ustedes pero esa sesión va a ser la única que vamos a tener abierta por si gustan ustedes invitar a alguien más entonces pues les cedo la palabra a Daniel Aguilar nada más para cerrar esta sesión muchísimas gracias por acompañarnos a todas y a todos y nos volvemos a encontrar el siguiente miércoles muchas gracias secretario muchas gracias al doctor Gerardo Ángeles por cuestiones de tiempo ya saben que los canales el canal para que nos hagan llegar sus preguntas sus dudas para que podamos hacerlas llegar al doctor Gerardo y poder contestarlas este es el correo que ya todos conocen le agradezco muchísimo al doctor Gerardo Ángeles por esta ponencia muchas gracias al secretario y caballero por el dirigir estos trabajos y desde luego muchas gracias a ustedes por asistir a estas sesiones les deseo las mejor de la tarde y nos vemos la siguiente hasta luego y nos vemos